Se estrella un avión pakistaní con al menos 40 pasajeros a bordo. La aeronave realizaba el trayecto entre Chitral, ciudad del norte de Pakistán, e Islamabad. Según la compañía aérea Pakistan International Airlines, a la que pertenecía la aeronave, el avión transportaba alrededor de 40 personas y perdió contacto con la torre de control en su camino de Chitral a Islamabad. ¡Gracias!